Este fin de semana se intensifican los actos para celebrar la festividad de la patrona de Chiclana, la Virgen de los Remedios, que recordamos es el día 8. Durante el fin de semana habrá actos deportivos y religiosos en honor a la Virgen, el lunes y el martes serán los días más importantes para la organización porque se celebran los actos más tradicionales, importantes y pintorescos, como la Pisa de la Uva y la Ofrenda Floral. Ni qué decir tiene que 8 Chiclana Televisión estará allí como cada año para llevarles a casa las imágenes del acontecimiento. Los actos de la programación por la festividad de la Virgen de los Remedios continúan durante este fin de semana con diversas citas. Entre las religiosas, la solemne novena que se celebra cada tarde en la Iglesia de Santelmo hasta el próximo lunes. Este sábado a las 9 de la mañana comenzará el torneo de fútbol base Virgen de los Remedios. A las 9 de la noche el Teatro Moderno acogerá el tributo a Leonard Cohen de la mano de un puñado de héroes solitarios. Una cita organizada por la Asociación de Reyes Magos. Los beneficios irán destinados a la campaña Ningún Niño Sin Juguete. El domingo a partir de las 10 de la mañana se disputará el Trofeo Nuestra Señora de los Remedios de Veteranos entre el Cádiz y la Peña de Costaleros Nazarena. Será en el campo de fútbol de Huerta Mata. A las 12 y media de la mañana se celebrará la carrera de cintas a caballo y a la una y media el concurso de pruebas de manejabilidad para aficionados en carruaje y maratón. El lunes se desarrollará uno de los actos con más tradición de la ciudad, la Pisa de la Uva. Empezará a las 10 de la noche. Una vez terminada, la misa y la imposición de medallas que empezarán a las 8 de la tarde. Después de la Pisa actuará Antonio Alemania y a continuación la rondalla chiclanera el 22. El día 8, el Día de la Patrona, será la función principal. La ofrenda floral está prevista para las 12 y media de la mañana. A las 8 y media de la tarde será la salida procesional de la imagen de la patrona. Como cada año 8, Chiclana Televisión hará una cobertura especial a los actos de la patrona. Desplegaremos nuestros equipos frente a la iglesia de Santelmo y el lunes y el martes emitiremos una programación especial con la que intentaremos llevarles a casa las mejores imágenes del evento. El recuperado Festival Internacional de Música Étnica se repartirá por varios escenarios y calles de Chiclana. Es la principal novedad que trae este evento que vuelve a tener a nuestra localidad como eje central de sus actividades. También se han dado a conocer las fechas de celebración que serán el viernes 11 y el sábado 12 de septiembre. El contenido además del musical estará centrado en talleres, pasacalles, un mercado y una guardería para los más pequeños. El FIMEC ya tiene fechas de celebración. En concreto serán el viernes y el sábado 11 y 12 de septiembre respectivamente. Además, son varias las novedades que se presentan en cuanto a actuaciones y ubicaciones. En concreto, durante la jornada del viernes día 11, en el Centro de Iniciativas Juveniles Vox, se desarrollarán los talleres ya anunciados de risoterapia y odanza. A ello se unirá el taller de percusión en la Plaza de las Bodegas y el concierto de Yoco en la calle Arroyuelo. Otra de las novedades que presenta esta 16ª edición del FIMEC en su regreso a Chiclana es el pasacalles africano, que se desarrollará en la jornada del sábado por las calles del centro. También el sábado, pero en horario de tarde y en la Gran Plaza de la Alameda del Río, se procederá a la apertura del mercado y del Comemundo, mientras que Crystal Circus se encargará de la animación entre los más pequeños con la guardería. Los conciertos de Patera Rosa, Rair Folg y Moya Calongo están previstos que se desarrollen en la Gran Plaza. La delegada municipal de Cultura, Pepa Vela, ha señalado que para el nuevo equipo de gobierno era importante traer de nuevo el FIMEC a Chiclana, pero también lo era poder ofrecer una amplia gama de actividades para que todos los chiclaneros y chiclaneras puedan disfrutar de dos días de espectáculos y talleres. Y en deportes, buenas noticias para quienes quieran seguir los pasos de nuestro piloto, José Antonio Butrón. El edil de deportes, José Vera, asegura que están trabajando ya para retomar e impulsar el proyecto del nuevo circuito de motocross. Vera dice que es una infraestructura demandada en la ciudad y además asegura que es una apuesta de hace años del actual alcalde, José María Román. Se lo ha dicho directamente a Butrón, con quien se ha reunido en su despacho. El deportista chiclanero le ha contado cómo lleva la temporada y aunque no ha trascendido su opinión al respecto, seguro que al chiclanero le viene muy bien un nuevo circuito para entrenar cuando anda por aquí, como es el caso. Butrón tiene por delante importantes citas, la más próxima en México con el Mundial el próximo fin de semana. En el calendario también tiene marcado el motocross de las naciones, ya que ha sido seleccionado para representar a España en el Gran Premio de MX. El Campeonato de España no vuelve hasta octubre. 15 años se lleva celebrando el concurso de pesca de altura que lleva el nombre de Ciudad de Chiclana. Es, sin lugar a dudas, la competición más importante en su categoría en Andalucía porque reparte, entre otras cosas, casi 6.000 euros en premios. Decenas de pescadores deportivos se dan cita desde primera hora de la mañana en el puerto de Santi Petri para subirse a sus embarcaciones y recorrer varias millas en busca de los mejores ejemplares. Tras la suspensión por las intemencias del tiempo, se vuelve a celebrar este evento. Será este sábado y este domingo. Tras la suspensión el pasado fin de semana por el fuerte viento de Levante, este sábado 5 y el domingo 6 de septiembre se vuelve a celebrar la decimoquinta edición del concurso de pesca de altura Ciudad de Chiclana. Decenas de pescadores deportivos participan en este evento que reparte premios de casi 6.000 euros. Las capturas que consiguen hacer los participantes servirán una vez regresan a puerto para venderlas entre las personas que acuden a esta improvisada lonja que lo que busca es recaudar dinero para entregarlo al Hogar Nazaret. El Club Náutico Santi Petri lleva haciéndolo así 15 años y se ha convertido ya en un referente deportivo y turístico. El presidente del Club Náutico Santi Petri, Rafael Vázquez, destaca la repercusión que tiene este concurso que hace que Chiclana también sea reconocida por la pesca deportiva. Además, una productora se encargará de grabar este evento para posteriormente elaborar un reportaje. Llega el momento de hacer un repaso a los titulares del día de hoy. La Junta de Andalucía reclama al Ayuntamiento el millón y medio de euros que adelantó en su día para hacer el centro de salud de los gallos. La Administración autonómica resolvió el convenio con Chiclana en febrero, pero hasta hoy no se ha dado a conocer. Román quiere reunirse con el consejero de Salud, Aquilino Alonso, para hablar de este asunto. Trabajadores chiclaneros asistirán a la Asamblea Ciudadana Abierta sobre el sector del metal, junto a los del resto de la bahía, afectados por la crisis en el sector, reclaman medidas y compromisos claros. Izquierda Unida pide la convocatoria urgente del Consejo Local de Cooperación Internacional para plantear medidas de ayuda a los refugiados sirios. Apelan a la solidaridad ciudadana para aumentar la colaboración ante esta crisis humanitaria. Los actos para celebrar la festividad de la patrona se intensifican con el fin de semana. El lunes y el martes se vivirán los días grandes en honor a la Virgen de los Remedios. Deportes retoma el proyecto para construir un nuevo circuito de motocross. Lo ha confirmado el concejal José Vera durante una reunión con el piloto José Antonio Butrón. Estas que acaban de ver han sido las noticias más importantes y destacadas de las que se han producido hoy en Chiclana. Recuerden que ahora llega la previsión del tiempo para este fin de semana, que seguro que les interesa. Y durante el fin de semana tenemos una nueva cita con el espacio informativo, con este tiempo de noticias, con el resumen semanal que hacemos el sábado y el domingo a las 9 de la noche. Recuerden también que el lunes y el martes no tendremos informativo porque estaremos trabajando a pleno rendimiento para llevarles a casa las mejores imágenes de las actividades relacionadas con el Día de la Patrona, la Virgen de los Remedios. Así que el informativo vuelve ya el miércoles que viene. Hasta mañana. Que lo pasen bien. El periódico de Chiclana les ofrece la información del tiempo. Música Mañana en Andalucía los cielos estarán poco nubosos, con intervalos de nubes medias y altas y nubosidad de evolución en las sierras de Almería, donde no se descarta algún chubasco. Vientos, variables, flojos, componiente flojo en el estrecho. En la provincia de Cádiz los cielos permanecerán con intervalos de nubes medias y altas, temperaturas mínimas sin cambios, máximas en ascenso. Vientos, flojos, variables en el interior y de componente oeste flojos en el litoral. Poniente en el estrecho, tendiendo por la mañana a flojos variables y a componente este flojo al final. El periódico de Chiclana les ofrece la información del tiempo. Vientos, flojos,